Construir confianza en uno mismo es un viaje continuo, y qué mejor manera de inspirarse que recurriendo a las palabras de un líder como Marco Aurelio. Durante su reinado como emperador de Roma, desde el año 161 hasta el 180 d.C., Marco Aurelio no sólo ejerció un papel crucial en el gobierno, sino que también encontró tiempo para reflexionar profundamente y registrar sus pensamientos en una serie de escritos personales que hoy conocemos como meditaciones. Estas escrituras no sólo ofrecen una visión única de la mente de un líder, sino que también se han erigido como una de las piezas filosóficas más trascendentales de la historia. Si es tu primera vez en mi canal, te pido que me ayudes suscribiéndote y dándole like al video. Así podré seguir creando más contenido como este en el futuro. En este contexto, aprovechar la sabiduría de Marco Aurelio puede ser invaluable. En un mundo moderno donde la autoconfianza es vital para el éxito personal y profesional, las lecciones extraídas de estas meditaciones pueden proporcionar una guía sólida. En un video, se podría explorar cómo aplicar sus enseñanzas para cultivar y fortalecer la confianza en uno mismo. Estas lecciones pueden ser extrapoladas y adaptadas a la vida cotidiana, ofreciendo consejos prácticos para aquellos que buscan una mayor confianza en sus habilidades y decisiones. Explorar las nueve cosas que Marco Aurelio nos aconseja para construir la autoconfianza es el enfoque central del video. Estos consejos abarcan desde la autorreflexión hasta la gestión de las expectativas personales y pueden presentarse como herramientas valiosas para fomentar la confianza en uno mismo en diversas áreas de la vida. Además, este contenido es una gran ventana para entender cómo los principios filosóficos atemporales de figuras como Marco Aurelio aún tienen relevancia y aplicabilidad en el mundo moderno. Descubre cómo controlar tus emociones y desbloquear tu verdadero potencial con nuestro ebook El Poder de la Mente. Haz clic en el enlace del primer comentario fijado para obtenerlo ahora mismo. 1. Cumple con tu palabra. Conforme a lo orientado por Marco Aurelio, vive de acuerdo con esto. Cumple tus promesas, sé lo que tu padre esperaba que fueras. Cumplir tu palabra es fundamental para restaurar tu cordura y crear una nueva vida con sentido, basada en el significado. Mantener tu palabra significa honrar lo que te comprometes a hacer, cumplir tus promesas con todos, especialmente contigo mismo. Cuando nos comprometemos a nosotros mismos a hacer algo o a dejar de hacer algo, sentimos que es para nuestro propio bien y creemos que la vida será más satisfactoria con el cambio. Lo que a menudo pasamos por alto es que la promesa no sólo se trata de mejorar relaciones o condiciones de vida, sino que también es una prueba de nuestra integridad. Por ejemplo, Paula se comprometió a dejar de fumar, pero con la entrada de un nuevo cliente en el trabajo, la semana que parecía tranquila se volvió estresante. En medio de un retraso en la entrega del proyecto, hizo una pausa para tomar café con el equipo. Un amigo le ofreció un cigarrillo y ella aceptó fumar. Después de la euforia y la entrega del proyecto, de regreso a casa, Paula se sintió completamente decepcionada consigo misma por no haber mantenido su palabra. Tener integridad es honrar nuestra propia palabra, saber que no haremos nada inesperado o sorprendente que nos lleve a romper lo que hemos prometido. Reafirmar el compromiso con nuestra palabra es esencial. Si nos encontramos vacilantes, hacer una promesa a alguien es una de las formas más poderosas de comunicación y conexión. Sin embargo, ¿cuántas veces has prometido algo que no pudiste cumplir? Le dices a un amigo que irás a su cena, a tu hijo que lo ayudarás con su proyecto, a tu pareja que prestarás atención a sus necesidades, a tu madre que estarás más presente o harás algo por ellos, pero al final no lo haces realmente. Puedes tener una buena justificación para no haberlo hecho, pero sabemos que romper una promesa tiene un efecto desastroso. No solo decepciona a la persona a la que prometimos, sino que también erosiona parte de nuestra autoestima. Investigaciones cerebrales muestran que, de hecho, romper promesas se registra en nuestra actividad cerebral como conflicto emocional. Para aquellos que rompen la promesa, sentimos como resultado que estamos perdiendo parte de nuestra honestidad. Cumplir nuestras promesas es la clave para experimentar nuestra vida como la soñamos. 2. Asume responsabilidades por tus acciones. La reflexión de Marco Aurelio sobre la importancia de llevar a cabo nuestras tareas sin quejarnos es un recordatorio de la responsabilidad personal y la madurez emocional. La incapacidad para asumir esta responsabilidad es un marcador claro de una baja autoestima. Esta falta de responsabilidad se manifiesta cuando una persona es indecisa y tiende a culpar a otros por sus fracasos o contratiempos. Esta tendencia a transferir la culpa a factores externos proviene de la creencia errónea de que las acciones de uno definen completamente quiénes son, lo que conduce a una disminución de la autoimagen al cometer errores. ¿Cuántas veces hemos escuchado o incluso pronunciado frases como llegué tarde debido a los retrasos ridículos en el tren? No obtuve un ascenso porque no soy un adulador del gerente. No encuentro trabajo debido a la situación económica. Aunque estos motivos pueden ser válidos en algunos casos, las personas con una autoestima fuerte no se centran exclusivamente en los factores externos que pudieron haber causado un resultado no deseado. En cambio, canalizan su energía en buscar soluciones y estrategias para alcanzar los resultados deseados. No devalúan su valía personal debido a un error, sino que aprenden de esa experiencia y utilizan esos aprendizajes para avanzar. Cuando nos empoderamos y tomamos el control de nuestras acciones y decisiones, se revela el poder de gestionar eficazmente el tiempo y tener un control proactivo sobre nuestras vidas. La autonomía, combinada con una determinación firme y la construcción continua de nuestro carácter basado en estándares éticos elevados, nos impulsa a hacer lo correcto cada día y a esforzarnos por ser mejores personas. Con un enfoque en la mejora del carácter personal, podemos contribuir a hacer del mundo un lugar más positivo. Si mantenemos este enfoque a lo largo de nuestras vidas, trabajaremos constantemente para hacer nuestra contribución al mejoramiento del mundo en la medida de nuestras capacidades. 3. Concéntrate en construir tu carácter. Marco Aurelio dice, considera a qué precio vendes tu integridad, pero por Dios, no la vendas barata. En nuestras primeras etapas de vida, la autoconfianza se desarrolla a través de la convivencia con nuestros padres y del amor y cariño que recibimos de ellos y de nuestros familiares. Sin embargo, esto sirve sólo como punto de partida para el crecimiento de nuestra autoconfianza. Para enfrentar situaciones sociales incómodas y lidiar con adversidades, necesitamos habilidades adicionales, un carácter fuerte y habilidades personales esenciales que pueden influir profundamente en la forma en que vivimos. El carácter está específicamente vinculado a la dimensión moral del yo. Esta dimensión moral representa la parte interna de tu personalidad, tus principios, valores y comportamientos. Es lo que guía tus elecciones morales, lo que percibes como correcto o incorrecto, justo o injusto, y lo que forma la base de tu integridad, honestidad y responsabilidad. Define tu identidad ética como ser humano. Desarrollar el carácter se trata del desarrollo de tu integridad personal y tu brújula interna de comportamientos aceptables o inaceptables. La formación del carácter implica un proceso continuo de autoevaluación, comparando tu yo real con tu yo ideal. Es decir, ¿quién eres con quién realmente te gustaría ser? Evitando siempre actuar como alguien a quien no te gustaría parecerte, según los estoicos. Debemos aprovechar cada situación, cada desafío, como una oportunidad para ejercitar nuestro carácter y convertirnos en seres humanos mejores. Debemos buscar ser personas amables, honestas y trabajadoras. Debemos educarnos y aprender a tratar a todos con respeto. Porque, incluso si atraviesas adversidades, pierdes tu trabajo o terminas una relación, tu carácter es lo único que no puede ser arrebatado. El éxito o la caída de una persona, en gran parte, se debe a las virtudes o defectos de su carácter y a menudo es eso lo que dejamos como legado para quienes nos rodean. Marco Aurelio nos recuerda la importancia de no vender nuestra integridad a un precio bajo. Si descuidamos nuestro corazón, mente o alma, eso cambia lo que somos tanto exterior como interiormente. El crecimiento continuo y el éxito duradero son resultados de alinear el interior y el exterior de nuestra vida. Y arreglar el interior debe ocurrir antes, con sólidos rasgos de carácter que establezcan el fundamento para el crecimiento. Si deseamos crecer y alcanzar nuestro verdadero yo, debemos prestar más atención a nuestro carácter que a nuestro éxito. Reconocer que el crecimiento personal significa, más que expandir nuestra mente y desarrollar nuevas habilidades, significa aumentar nuestra capacidad como seres humanos. Mantener nuestra integridad interior incluso cuando duela. Ser quien debemos ser y no sólo estar donde queremos estar. Significa madurar nuestra alma. 4. Practique la autoaceptación. La autoaceptación se erige como el antídoto al perfeccionismo y la infelicidad en un mundo donde los estándares implacables parecen dictar cómo deberíamos ser. A menudo nos sumergimos en una espiral de atención hacia nuestros defectos e inseguridades, abrumados por los ideales externos. Estos estándares desvían nuestra mirada de lo que realmente nos llena de felicidad y nos llevan a despreciarnos a nosotros mismos, menguando nuestra autoestima. Nos distraemos frecuentemente, centrando nuestra atención en los logros y características de los demás. Admiramos el físico atlético de un amigo, el brillo en el cabello de otro o las carreras exitosas de algunos. Esto nos lleva a compararnos constantemente y nos conduce a menospreciarnos. Algunos, asustados por la soledad, evitan experiencias que enfrentar solos, lo que puede obstaculizar profundamente su propio camino hacia el amor propio. Es vital aprender a estar en paz con uno mismo. El amor propio se revela como uno de los mayores regalos que podemos otorgarnos, proporcionando autoconfianza, autoestima y una auténtica positividad. Este amor propio trae consigo confianza y valoración personal, facilitando incluso el proceso de enamorarse después de haber aprendido a amarse primero. Cuando nos enamoramos genuinamente de nosotros mismos y estamos contentos con quienes somos, debemos dejar de compararnos tanto con los demás. Debemos sentirnos más seguros, preocuparnos menos por lo que los demás puedan pensar de nosotros y comprender que somos seres únicos y complejos. No se espera perfección de nosotros. Si las opiniones de los demás te afectan, por ejemplo, si te preocupa tu peso y tus amigos te llaman gordo, es crucial no dejar que eso impacte tu amor propio. Acepta y ama quien eres, especialmente tu cuerpo. Tu cuerpo es tu morada y ningún estándar externo debería dictar cómo debes sentirte sobre ti mismo. Valorarte y amarte tal como eres es crucial. La autoaceptación implica ser sincero contigo mismo y perdonarte a ti mismo por tus errores. Reflexionar sobre ellos puede ayudarte a avanzar y perdonarte. Amar y aceptarse a pesar de los errores del pasado constituye el primer paso hacia el amor propio. Todas las decisiones, ya sean buenas o malas, han contribuido a hacerte quien eres hoy. Cada error y fallo es una oportunidad para un cambio y un motivo para actuar de manera diferente. La autoaceptación y el amor propio son elecciones conscientes que debemos tomar, abrazando nuestra verdadera esencia, en lugar de castigarnos por nuestras imperfecciones. Recuerda seguirnos en nuestra cuenta de TikTok, Addiario Estoico IT, y en nuestras otras redes sociales como Facebook, Instagram, Telegram y Twitter. 5. No hables demasiado sobre ti mismo. Acostumbrarnos a prestar atención a lo que los demás dicen es un ejercicio valioso para el desarrollo de habilidades sociales. Marco Aurelio, con su sabiduría, señaló que todos somos culpables de hablar en exceso sobre nosotros mismos. Estudios indican que dedicamos aproximadamente el 40% del tiempo de una conversación hablando sobre nuestra propia persona. Esta tendencia está fuertemente vinculada al aumento de la actividad en el sistema mesolímbico de dopamina. Una parte de nuestro cerebro asociada con el placer que experimentamos al satisfacer nuestras necesidades básicas, como la alimentación, el sexo y el dinero. En realidad, pocos muestran un interés genuino en escuchar constantemente acerca de nuestras propias victorias, adquisiciones materiales o la manera en que nos percibimos a nosotros mismos como figuras importantes en cualquier situación. En una interacción social, nadie desea ser presa de una monóloga donde una persona monopoliza la conversación hablando exclusivamente de sí misma. Esta tendencia no sólo representa una pérdida de tiempo y energía, sino que también perjudica nuestra credibilidad y las relaciones que sostenemos. Aquellas personas que continúan hablando en exceso sobre sí mismas, parecen ignorar o minimizar las contribuciones y logros de los demás. Esta actitud revela una falta de interés y curiosidad por cualquier tema que no esté relacionado con sus propios intereses, lo que les conduce a convertirse en individuos egocéntricos e incluso irritantes para quienes les rodean. Este comportamiento tiene consecuencias negativas en la construcción de la autoconfianza, ya que depende de la aprobación ajena más que de una valoración interna. Es imperativo alejarnos de conversaciones centradas en el chisme y los juicios sobre personas ausentes, ya que participar en estas críticas no promueve actitudes virtuosas. En su lugar, sería más beneficioso desarrollar habilidades de escucha activa, reducir las respuestas a chismes y juicios e introducir temas que enriquezcan nuestras vidas y fomenten conversaciones realmente significativas. Aprender a interesarnos por los demás y dar espacio a sus experiencias y pensamientos es fundamental para crear interacciones más enriquecedoras y valiosas en nuestro día a día. 6. Concéntrate en tus pensamientos. Citando a Marco Aurelio, la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Si te encuentras en constante estado de desánimo contigo mismo, es probable que el problema no se limite a pensamientos negativos dispersos, sino que radique en creencias fundamentales que tienes sobre tu persona. Frases como, no soy digno de amor o soy un fracaso, pueden ejercer una influencia considerable en la toma de tus decisiones, marcando el inicio de un proceso de transformación personal. Enfrentar una creencia fundamental puede resultar desafiante, pero es un paso esencial para fortalecer tu autoestima. Imagina esa creencia arraigada como un abogado incansable que presenta una cantidad abrumadora de pruebas para fundamentar la idea de que eres un perdedor. El primer paso es enumerar todas esas pruebas que se alinean con la idea de que no estás a la altura. Una vez que hayas formulado este caso, es hora de presentar la defensa, elaborar una segunda lista, detallando razones por las cuales no eres un fracaso, refutando las afirmaciones del primer abogado y reforzando una visión más realista y saludable de ti mismo. Modificar tus pensamientos puede parecer un desafío abrumador o incluso inalcanzable, pero es completamente factible y crucial para cultivar una autoestima sólida y saludable. Aquellos pensamientos automáticos arraigados que han estado presentes durante años podrían parecer familiares e incluso haber cumplido una función en un momento específico de tu vida. Sin embargo, es vital reflexionar sobre cuántos de estos pensamientos son negativos y perjudiciales. Cuantos más pensamientos desfavorables y autocríticos tengas, más baja será tu autoestima. Si estás invirtiendo tu tiempo en este video entre numerosos contenidos, es el momento de cuestionar críticamente tu percepción sobre ti mismo. Recuerda que cada pensamiento es una inversión o un costo, contribuye a tu crecimiento o te limita. Comprometete a desafiar cada pensamiento negativo arraigado en tu mente. A medida que te sumerjas en este proceso desafiante pero transformador, verás como tu autoestima comienza a florecer de manera natural, liberándote de las ataduras autoimpuestas hacia una percepción más positiva y saludable de ti mismo. 7. Haz un plan y deja de pensar demasiado. Aprender de las enseñanzas de Marco Aurelio nos lleva a una conclusión esencial, transformar nuestros deseos en acciones concretas. Esta idea encapsula la esencia de la procrastinación que caracteriza nuestra época actual. Vivimos inmersos en una vorágine de planificación, estrategias y reuniones interminables, pero con frecuencia nos vemos paralizados en la etapa de la ejecución. En lugar de lograr avances significativos, nos quedamos atrapados en la ilusión de la productividad, sin materializar realmente nuestros propósitos. El primer paso fundamental consiste en definir nuestros objetivos y metas, identificar aquello que verdaderamente merece nuestro esfuerzo y dedicación. No obstante, después de esta crucial fase de planificación, es imperativo pasar a la acción. Los pensamientos y planes, por sí solos, carecen de relevancia si no van acompañados de acciones concretas. Por muy brillante y revolucionaria que sea una idea, su valor radica únicamente en el esfuerzo y trabajo dedicado para convertirla en una realidad palpable. Si buscas cambiar de profesión, esta decisión implica seleccionar algo nuevo, adquirir las habilidades necesarias y empezar a buscar oportunidades laborales. ¿Anhelas un estilo de vida fitness? Comprometete a asistir al gimnasio tres veces por semana y adoptar una alimentación balanceada. Deja de dilatar el proceso con una excesiva investigación o de divagar sobre tus planes con todos. Compartir tus metas y planes con los demás es algo común y, en ocasiones, puede proporcionar una sensación momentánea de logro o satisfacción. Esta dinámica social, conocida como realidad social, está ligada a cómo percibimos nuestras metas a través del reconocimiento externo. Al recibir aprobación o reconocimiento por nuestras intenciones, se activan respuestas químicas en nuestro cerebro que nos hacen sentir bien. Sin embargo, este sentimiento de logro puede ser engañoso, ya que puede llevarnos a creer que hemos avanzado cuando en realidad aún no hemos tomado medidas concretas para alcanzar nuestras metas. Es crucial comprender que esta ilusión de progreso puede tener un impacto negativo en nuestro compromiso real con nuestras metas. A menudo, la sensación de haber compartido nuestros planes puede desencadenar una falsa sensación de cumplimiento, lo que a su vez disminuye nuestra motivación intrínseca para perseguir realmente esos objetivos. La clave radica en tomar acción de manera consistente y efectiva. No permitas que el simple acto de hablar de tus metas te haga sentir como si ya las hubieras logrado. La verdadera realización proviene de los pasos que tomas cada día hacia esos objetivos, no sólo de mencionarlos o compartirlos. Los antiguos estoicos subrayaban la importancia de la persistencia y la acción constante para lograr el éxito. Es a través de la repetición constante de esfuerzos y la acción diligente que se alcanzan verdaderamente las metas. Así que, aunque compartir tus planes puede ser útil para obtener retroalimentación, motivación o incluso apoyo, la verdadera esencia del logro radica en la ejecución y la persistencia. En resumen, no dejes que la ilusión de progreso te distraiga de la verdadera tarea que implica alcanzar tus metas. Toma medidas concretas, incluso pequeños pasos, y persevera en ellos día tras día. Esa es la senda hacia el éxito genuino y la construcción de una sólida autoconfianza. 8. Tener un ritual nocturno antes de dormir. Desarrollar un ritual nocturno destinado a fortalecer la confianza en uno mismo es un concepto fundamental que nos legó Marco Aurelio. A través de sus enseñanzas, resaltó las características esenciales del alma. Autoconciencia, autoexamen y autodeterminación. Él nos insta a cosechar nuestra propia esencia, a alcanzar nuestros propios objetivos y a desarrollar una confianza positiva en nosotros mismos, valorando nuestras ideas, habilidades y valía. Esta confianza interior nos permite cuidarnos adecuadamente, relacionarnos equitativamente con los demás y sentirnos orgullosos de nuestro estilo de vida. Podemos trabajar diligentemente para mejorar nuestra confianza y para ello existen dos ejercicios sencillos que podemos realizar cada noche antes de dormir, contribuyendo así a fortalecer y aumentar nuestra autoconfianza. El primero de estos ejercicios consiste en mantener un diario de gratitud. Es un proceso simple pero poderoso. Cada noche dedicamos un tiempo a reflexionar y elegir tres a cinco cosas por las cuales estamos agradecidos, escribiéndolas en nuestro diario. Este acto nos permite reconocer no solo los grandes acontecimientos de la vida, como celebraciones, adquisiciones importantes o logros significativos, sino también las pequeñas alegrías cotidianas. Valorar y apreciar estas pequeñas cosas antes de dormir nos brinda una razón significativa para despertar con confianza y afrontar los desafíos de cada nuevo día. En palabras de Albert Einstein, hay dos formas de vivir la vida. Una es como si los milagros no existieran, y la otra es vivirla como si todo fuese un milagro. El segundo ejercicio, una revisión diaria del éxito, se asemeja al diario de gratitud nocturno. Se trata de enumerar uno a tres éxitos del día. Aquí, el éxito no se limita a grandes logros materiales, profesionales o amorosos, aunque si los tienes, siéntete orgulloso. No subestimes el poder de las pequeñas victorias diarias, como tomar decisiones acertadas, realizar actividades de autocuidado, ejercitar el cuerpo o ayudar a alguien. Todo lo que te haga sentir bien y te impulse hacia adelante es válido. Al enfocarte en estos logros, refuerzas pensamientos constructivos, aumentando las posibilidades de lograr más victorias en los días siguientes. Estos dos sencillos ejercicios, integrados en tu rutina nocturna, tienen el potencial de elevar significativamente tu autoconfianza, nutriendo tu bienestar emocional y tu capacidad para enfrentar los desafíos cotidianos con una mentalidad positiva y resolutiva. Como dijo Marianne Williamson, nuestro miedo más profundo no es ser inadecuados. Nuestro miedo más profundo es no saber que somos poderosos más allá de lo que podemos imaginar. 9. Ignorar a los pesimistas. Ignorar a los pesimistas es una lección valiosa que podemos aprender de Marco Aurelio. Cuando enfrentamos la culpa, el odio o críticas similares por parte de otros, es importante ir más allá de sus palabras y observar quiénes son realmente esas personas. Al hacerlo, nos damos cuenta de que no es necesario permitir que la ansiedad se apodere de nosotros debido a las opiniones de los demás. Los pesimistas son aquellos que suelen criticar, hallar defectos en todo o resistir constantemente a lo que otros hacen. Tienen la tendencia de decir no ante cualquier iniciativa que busque salir de lo común, mejorar o alcanzar metas. Es natural que al esforzarnos por lograr algo significativo, recibamos críticas y pesimismo de personas así. La influencia de las personas que nos rodean puede ejercer un impacto significativo en nuestra mentalidad, nuestras acciones y, en última instancia, en nuestra vida. A pesar de que algunos individuos puedan tener cierto aprecio hacia nosotros, su temor al progreso o su actitud pesimista se convierte en un obstáculo para cualquier avance, generando un impacto negativo en nuestra confianza en nosotros mismos. No obstante, aunque no tengamos la capacidad de controlar sus opiniones o acciones, sí poseemos el poder de regular cómo respondemos a sus palabras y comportamientos. Con frecuencia, estas personas tienden a emitir críticas o expresar su oposición debido a sus propios miedos e inseguridades, proyectando su negatividad en los demás. No debemos permitir que sus actitudes desalentadoras ejerzan dominio sobre nuestra tranquilidad mental y nuestra motivación. Es fundamental mantener el control sobre nuestras reacciones ante su actitud y no permitir que afecten nuestra autoconfianza. Entender que nuestro entorno social influye en nuestra forma de pensar y actuar es crucial para nuestro crecimiento personal. En ese sentido, si identificamos a alguien con un historial de comportamiento pesimista cuya presencia resulta perjudicial para nuestro desarrollo, puede ser beneficioso alejarnos de su influencia negativa. En lugar de enfocarnos en interacciones que nos desanimen, podemos priorizar la compañía y el diálogo con personas cuya influencia sea más enriquecedora, constructiva y positiva para nuestro crecimiento personal y emocional. Al rodearnos de individuos que nos inspiren, motiven y apoyen positivamente, creamos un entorno propicio para nuestro desarrollo, nutriendo nuestra autoconfianza y cultivando una mentalidad más sólida y constructiva para alcanzar nuestras metas y aspiraciones. Si te gustó nuestro vídeo, dale like al vídeo, suscríbete y comenta para que YouTube sepa que este tipo de vídeos le ayudan a personas como tú y podamos seguir creando más vídeos similares en el futuro. ¡Gracias!